... Controlados, así se encuentran los incendios. Esto es lo que señaló en las últimas horas, nada más, la Secretaría y el Plan de Manejo del Fuego, la Secretaría de Ambiente, a propósito de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, con seis focos que ya están contenidos cerca de las localidades de Alvear, en Santa Fe y de San Pedro, aquí en la provincia de Buenos Aires. Brigadistas del Gobierno Nacional y de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires siguen combatiendo los incendios en las islas del Delta del Paraná, que se reavivaron en las últimas horas, llegó el humo también hasta Buenos Aires, a la altura de las localidades bonaerenses de Ramallo, Zárate y San Nicolás. A prevención con el humo, ¿no? Hacemos referencia a esto y también con el olor a quemado, que durante esta semana llegó aquí a la zona de la Capital Federal. Lo cierto es que por la rotación del viento podría volver a extenderse este humo por la ciudad de Rosario durante la jornada de este viernes, claro, y tal vez también durante este fin de semana. Esto es, según lo que indica el Servicio Meteorológico. Tiene que ver con la rotación de los vientos y también la rotación de los vientos es la que permite que una ruta esté despejada o una ruta esté anegada justamente por el humo. Gracias.